Como una canción que a un muchacho escuché Olvidaron las olas, nuestro andajo del mar No sabía tu nombre, podés callar Y en un juego muy fiel Tu voz que abece Tu voz que abece Tu pelo entretene La reina nos vio, creí y soñar Oh, digo los dos, ignorando un final Que nos hizo llorar Que te hizo llorar, que te hizo llorar Que nos hizo llorar Porque nuestro amor, un juego no más Que te hizo llorar Que nos hizo llorar Como una canción Que a un muchacho escuché Olvidaron las olas No es grande andar por el mar No sabía tu nombre Por eso casé Y en un juego muy fiel Tu voz que abece Tu voz que abece Tu pelo entretene La reina nos vio, creí y soñar No, digo los dos, ignorando un final Que nos hizo llorar Que te hizo llorar Que te hizo llorar Que nos hizo llorar Porque nuestro amor, un juego no más Que te hizo llorar Que nos 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 hizo llorar